Hola a todos, bienvenidos otra semana más al canal Hoy os traigo una receta que es muy simple que es un arroz cubac con gambas así que espero que os guste la receta y vamos a ello Bueno, para esta receta necesitaremos arroz inflado es un arroz que lo podéis encontrar en las tiendas que venden de productos chinos bueno, productos asiáticos, ahí lo tienen arroz inflado, cebolla calabacín, como veis yo estoy usando muy poco y es porque lo voy a hacer solo para mí hoy, zanahoria y gambas, langostinos, lo que más os guste, también usaremos aceite de sésamo también lo conocen como aceite de ajonjolí o sésame oil, así en inglés, así que salsa oyster salsa de ostras salsa de soja agua que agua usaremos una parte para hacer la salsa y otra parte para luego espesarla y almidón de patata si lo encontráis si no podéis usar harina de maíz a mí me gusta más el almidón de patata porque no deja ningún tipo de sabor y se queda más clarito que no es como la maicena que te lo que le da un poquito color en cambio el almidón de patata no le da nada bueno y ahora que haremos pondremos una sartén a fuego bien fuerte y le vamos a añadir el aceite de sésamo un chorroncito de aceite de sésamo para empezar a preparar nuestros ingredientes bueno una vez que esté ya caliente lo primero que vamos a añadir son los ingredientes duros es decir vamos a empezar a hacer la zanahoria que es uno de los más duros luego añadiremos el calabacín luego añadiremos la la cebolla y por último los langostinos que ya previamente los tenemos cocidos langostinos o gambas así que ahora le añadimos el calabacín estos ingredientes van un poquito más siempre a vuestro gusto si queréis echarle más calabacín le echéis más si queréis echarle más zanahoria le echéis más zanahoria y nada le dejamos un par de minutos y añadimos la cebolla bueno pues vamos a ello ahora la cebolla y que se nos poche una vez que esté pochada la cebolla le agregaremos las salsas ahora vamos con las salsas como antes he dicho los langostinos como yo los tengo cocidos irán después si no los echaríais ahora salsa de ostras un poquito más a vuestro gusto como os gusta a vosotros salsa de soja un chorroncito ahí bien bien echado lo removemos bien todo que se nos manche bien nos coja bien de sabor como veis está todo el rato a fuego fuerte ahora le voy a añadir los langostinos y el agua y dejaremos que vaya cociendo que se cueza un poco no mucho un poquito bueno ahora ya es el momento de bajar el fuego espera a ver quitar esto del aire le vamos a bajar el fuego y le vamos a retirar lo que vienen siendo nuestros ingredientes que luego se los vamos a volver a añadir pero es para hacer la salsa y que nos cueste menos espesarla los vamos a añadir aquí todos en algún cacharrito que tengáis bueno ahora voy a coger el vaso de agua que lo tengo aquí y le voy a agregar la cucharadita de a ver si no se me cae de maicena no se si se ve no se ve aquí la tengo se la echamos al vaso de agua yo le voy a echar una y media una y media porque así lo hago un poquito más rápido y lo movemos lo movemos bien cogemos el vaso de agua lo movemos bien ahí bien movido una vez que lo tenemos listo lo vamos a ir agregando de poco a poco mientras que lo vamos moviendo así poquito a poco ahí veis que ya tiene torna un un color un poco más claro y va a empezar a espesarse porque ahora le voy a subir el fuego un poquito no mucho y cuando lo tengamos a la textura que nos guste a nosotros ya lo retiramos del fuego bueno ya tengo la salsa así que ya lo que voy a hacer es apagar el fuego como bien he dicho es que estoy con una mano dando a la cámara con otra otra cosa así que y ahora le agregamos ya las verduras y los langostinos bueno el calabacín la zanahoria la cebolla los langostinos los removemos bien y los vamos a poner un poquito al lado mientras que voy a limpiar un poquito para preparar el plato bueno y ahora ya va echamos el arroz así normalmente se usa una una plancha yo no uso plancha es un plato de estos que parece que son como una plancha yo no uso porque una no tengo ninguno de esos y dos no no tengo así que y ahora le añadimos pues nuestra salsa del cubá que entonces cuando se mezcla todo es cuando ya te lo comes y está riquísimo así que le vamos a añadir nuestra salsa y lo vamos a remover todo bien 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 con una cuchara o con un tenedor ahí porque a mí me gusta que tenga mucha salsa lo voy a mover en un segundito y vemos como continúa bueno pues y ya me lo como bueno como habéis visto el arroz cubá es muy fácil es un plato muy sencillo y me lo voy a comer ya todo así que nada espero que os haya gustado la receta que lo compartáis que os suscribáis y hasta el siguiente vídeo el aspecto no es muy así cuando lo ves así no queda muy bien yo no sé decorar mucho pero está fabuloso ¡Gracias! bueno como veis ya me lo he comido todo solo ha quedado zanahoria y calabacín que no me gusta la verdad nunca me ha gustado la zanahoria y el calabacín así que nada ya hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!